En el video de hoy vamos a ver que tan alto pueden caer los mobs Un conejo resiste 6 bloques, 6 bloques, GG Un cerdo y una vaca Resisten 13 bloques, ok, eso está bien Una rana resiste 19 bloques Ah, Nash Una araña y un piglin resisten 19 bloques, ok Una cabra, un zombie, un aldeano y un creeper resisten nada más 24 bloques Ah, no está mal Una bruja resiste 29 bloques Ok, está bien, está nice Un hoglin resiste 44 bloques Ok, veamos cuánto resiste el warden ¡Guarden! ¿Dónde está el warden, güey? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Güey, se tardó un montón Resiste 504 bloques Ok, un golem de hierro Un golem de nieve y un gato ¿Cuántos bloques resistirán? Literal creo que puse muchos No sé, no me acuerdo cuántos puse, güey Ok, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen ¡Ah, perro! Tú no me te cabras, aramambiche Infinito Creo que son los únicos mobs que resisten bloques infinitos Deja tu like y suscríbete ¡Adiós!